Una ley de regulación en distintos organismos nacionales y también internacionales que permiten poner en claro las reglas de juego de lo que significa una asistencia prehospitalaria. Esto va directamente integrado con lo que es el plan estratégico de salud para poder adaptarse adecuadamente a lo que es la red sanitaria. Entonces, obviamente, eso fue un diálogo importante que nos gustaría desarrollarlo. Este desarrollo, sin duda, se tiene que hacer con el Ministerio de Salud porque integra múltiples aspectos de la asistencia y también tiene que ver con un grado de responsabilidad de la ciudadanía en donde es clave tener en cuenta que los aspectos responsables de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos cuando llaman irresponsablemente al sistema de emergencia pone en riesgo y vulnera una parte clave que es aquello que lo necesitan de verdad. No está disponible porque está distraída la asistencia en hacer algo que no tiene que hacer. Nosotros en toda la provincia de Jujuy hacemos un promedio por día de 300 asistencias. En San Salvador de Jujuy hacemos un promedio entre 125 y 150 asistencias y de esas 150 asistencias nosotros tenemos casi 500 a 600 llamadas por día. Muchas de esas son falsas. Muchas de esas nos activan a que vayamos en la ambulancia por una emergencia y no existe tal emergencia. En ese tiempo no solamente se pone en riesgo al personal que van a una velocidad considerable con un equipamiento y una ambulancia que sale hoy 150 millones de pesos de una ambulancia como para arriesgarla. Y llegamos y no hay nadie. Está la policía, estamos nosotros, está la gente de bomberos y no existe. Entonces cuando se rastre eso también vamos a empezar a poner en claro que esa gente que llama irresponsablemente y pone en riesgo y genera un gasto y un riesgo innecesario a la población también tenga consecuencias.